La vida es hoy, el amor es hoy, ya mañana, para qué, así te canta, canta Lourdes Ramos. Para mis amigos de todo el Perú, saludamos a mis amigos del Cerro de Pasco, si o no, Gladys Soto, Nelma Soto, gracias a ustedes amigos, vamos a cantarles con todo mi corazón para ustedes, ¡ay vida! Con puro sentimiento, para el Perú, América y el mundo, nuestra voz genuina, dice... Basta corazón, basta corazón, no llores, no sufras por ese amor Basta corazón, basta corazón, no llores, no sufras por ese amor Él nunca te quiso, él nunca te amado, no llores más por favor Él nunca te quiso, él nunca te amado, no llores más por favor Hoy quiero tomar para olvidar cerveza, cerveza, saló, saló Solo este licor, solo este licor, calmará, calmará este dolor Él nunca te quiso, él nunca te quiso, él nunca te amado, no llores más por favor Él ya tiene dueña, él está con otra, no sufras más por favor Corazón, entiende por favor En el amor, en el amor, no manda la razón Entiende por favor que él no nos quiere, sigamos adelante Ya vendrá un amor que nos sepa valorar, ¿sí o no, Junior? Si el urnes, entiende, son golao, son golao, corazón, corazón Basta corazón, basta corazón, no llores, no sufras por ese amor Basta corazón, basta corazón, no llores, no sufras por ese amor Él nunca nos quiso, él nunca nos amó, no llores más por favor Él ya tiene dueña, él está con otra, no sufras más por favor De qué vale tu sufrimiento, si él nunca nos amó, entiende, ay corazón En el amor no se manda Una más ¿De qué vale tu sufrimiento, si él nunca nos amó, entiende, ay corazón En el amor no se manda En el amor no se manda ¡Gosa! ¡Vanta! ¡Muévete! ¡Así! ¡Así, así, 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 así! ¡Zapatadito! ¡Para que bonito se goza! ¡Y esa vueltecita a ver todo el público! ¡Salay, salay! ¡Como en Bolivia, Junior! ¡Vamos, al hermano país de Bolivia! ¡Zapatito! 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 ¡Así! ¡Rompe cadera! ¡Rompe cintura! ¡Rompe cintura! ¡Rompe taquito! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Suavecito! ¡Pero con potencia! ¡Vale! ¡Vosquenuina! ¡Lurde Ramos! ¡Para Dante Producciones! ¡Por todo el Perú, Perú, Perú! ¡Para Dante Producciones! ¡Para Dante Producciones! ¡Ahí está! ¡En el aplauso de todo el público!